Arriba el equipo rojo en este miércoles de sentencia. La mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor quedará sentenciada la noche de hoy. A continuación por el equipo rojo, la leyenda. Katherine Ibargüen por el equipo azul, la leona boricua. Wilmar y Negrón, concentradas, listas. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Kater! Paso largo, largo, pase largo. Bien, Wil, bien. Ibargüen buscando mantener al equipo rojo arriba en el marcador. Palancati, palancati. ¡Vámonos! ¡Métele, métele, métele! Salimos. Y Marí Negrón escuchando todas las indicaciones de su compañero Horacio Gutiérrez. ¡Buena, buena, buena! ¡Suerte! Y por supuesto, Yamilés Peña al lado de Katherine Ibargüen. ¡Es la recta final de la temporada! Seguimos viviendo la competencia más feroz del planeta. ¡Rumbo a la semana de cuartos de final! ¡Vamos, Kater! Va a llegar primero Katherine al área de la puntería. ¡A soltar el brazo derecho! ¡Los cubos primero, venga! El procedimiento de la primera etapa. ¡Bien, Wil, bien, Wil! ¡Ponla bien! ¡Bien! A dejar los cubos en posición. Delante de la primera línea blanca. ¡Bien, Kater! ¡Muy bien, que me ayudo acomodado! Katherine debe arreglar el cubo del lado derecho. Esta, 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 la primera, la primera. Wilmary el central. Wilmary el cubo central. ¡Que queden bien! Hasta el fondo. Es delante de la línea blanca. Viéndolo desde la posición que nos ve este servidor. ¡Precisión, Wil! ¡Bien! ¡Bien! Entonces tienes cuatro. Ahí hay cuatro. ¡Vamos! Tiene la ventaja, Katherine, que ya derriba un cubo. ¡Buena, Katherine! ¡Buena, buena, buena! Respira y terminas tus tiros. Está más cerca. ¡Termina bien! Se le ha complicado el tiro al equipo azul en la primera etapa. Falla, Katherine. Pero está cerca. ¡Quítale fuerza! ¡Ponle precisión! ¡Colpea! Wilmary. ¡Bien! ¡Colpea! ¡Dale al del centro! ¡Falla! Mucha potencia en ese lanzamiento. Parecía que se le resbalaba el saco. ¡Colpea! ¡Dale al del centro! Parecía que se le resbalaba el saco a Wilmary. ¡Regresa Ibargüen! ¡Derriba, Ibargüen! ¡Le falta uno! ¡Que se vaya! Está cerca de culminar la primera etapa. ¡Derriba, Wilmary! ¡Falla la abaricua! ¡Falla la colombiana! ¡Lista para la segunda etapa! Ibargüen buscando el 3 a 0 en la pizarra. Ahora tiro. Respíralo. ¡Vamos, Wilm! ¡Mete pierna! ¡Mete pierna! ¡Venga, Wilmary! ¡Derriba el primer tótem! ¡Falla, Wilmary! ¡Duro, Wilmary! ¡Duro! ¡Tienes 3 atrás! ¡Tienes 3! ¡Le pide potencia a Manuel ese lanzamiento! ¡Wilmary sigue trabajando en la primera instancia! ¡Wilmary! ¡Métele pierna! ¡Venga! ¡Tienes una empanada ya en la caja! ¡Quizás el cansancio! ¡Métele! ¡Métele! ¡Métele precisión! ¡Falla Ibargüen! ¡Ahora sí! ¡Vale, Wilmary! ¡Vamos! ¡Y se lo grita la abaricua en la cara! ¡3 a 0 en la pizarra! ¡A favor del equipo rojo! ¡Su tiempo! ¡3 a 0 1 39! Mi grito me define a mí. No me define con quién vaya a competir. Igual como si voy con Wilmary, como si voy con Susana o con Valeria. Soy yo. Es Katerin contra Katerin. Eso me hace mejor. Sin desmeritar el trabajo de las chicas. Son muy buenas todas. Aquí estamos lo mejor de lo mejor. Así que para mí la primera vencida es Katerin Ibargüen y con ella es la que siempre compite. No me encontraba acomodada y no me encontré. No, no digo que no es así. El problema es que cuando tienes y el brazo va a estar bajando mucho, todas pasan por abajo, todas pasan por abajo. Y la que le daba, le daba abajo. Nunca se le da el estudio si le daba abajo. ¿Por qué? Lo que le doy es que sea recto. Y explota. Oigan, quiero ver una técnica. Esta, la cosa aquí, aquí está el cubo, ¿verdad? Entonces pues estamos teniendo problemas, al menos a mí me pasó. Y yo no quiero que tope aquí. Entonces lo que hago le pego y viene así y pega aquí y entonces rebota y no se va. Si yo me pongo en un lado, el cubo está así, ¿verdad? Si yo me pongo I y yo tirando derecho, pues no puedo. Entonces pegan aquí abajo, rebota y no se cae. ¿Qué pasa si yo me muevo de este lado y tiramos entre las L's para que vayan así? Así, y cuando tú pegues, pega directo en la cosita y no nos tenemos que enfocar. ¿Sabes? Te entiendo. Digo, igual va. En diagonales. Sí, sí. Ha venido con todo el equipo rojo el miércoles de sentencia. Una noche fresca para la batalla. Tiene que reaccionar el equipo azul si quiere meterse en la batalla. A continuación por el equipo rojo, el capillón y magallón. Por el equipo azul, Plátano Power, Emanuel Jaques. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Vamos a ver si Emanuel Jaques logra el primer punto del equipo azul. Vamos a ver si el capillón y magallón mantienen este ritmo avasallante. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron, Estados Unidos, opine como siempre, que lo pido. ¡Listando el hashtag Exatron All Stars! ¿Cuál de las mujeres va a quedar sentenciada la noche de hoy? ¡Le pregunto! ¡Familia Exatron! ¡Vamos! ¡Pierda, pierda, pierda! La ventaja para el capi en este momento. Con mucha precaución de Emanuel Jaques. Ya supera esa etapa. En la que el dominicano de Nueva York se resintió de la lesión. Lo que tú dijiste que iba a hacer, aplica. No te huepas loco, simplemente hazlo. Momento de dejar en posición el segundo y el tercer cubo para el atleta de mayor edad de la competencia. ¡Bien, todo bien! ¡Haz las cosas bien, véndalo! Está bien, correcto. ¡Eso! El primer cubo de Magallón, el segundo y el tercero también. ¡Eso! ¡Tienes dos aquí, capi! Ya derribó un cubo, Magallón. ¡Bien, todo bien! ¡Eso! Derriba el segundo. Cerca de derribar el tercero. Ok, no pasa nada. ¡Eso es tres, capi! ¡Bien, tratado! ¡Responde, Manuel! Muy bien, Flats, no te quites. Ahí tienes una enfrente. ¡Dos! Ya derriba el tercer cubo, el capi. ¡Eche, cuenten, Flats! El segundo, Manuel. Magallón. ¡Falla! ¡Falla! ¡Falla, Manuel! ¡Falla! ¡Emanuel! Y por supuesto, Johnny Magallón no te perdona. 4-0 la pizarra a favor del equipo rojo. Y el tiempo de Magallón, 1-54-21. Estas empanadas pegaron la estrella así. Y era... Esto es que se escucha cuando se pega bien. El... Como que no lo hiciste bolita. Lo hiciste como... No, quizás sí lo apreté poquito, pero... Pero no como así. Sí, no, no. No hemos hecho ningún punto, pero sé que todos lo tenemos. Todos tenemos ese tiro fuerte. Simplemente saber dónde darle al cubo para que se deslice. Vimos ahí que Magallón pues tiró bien suave y se deslizaron. Entonces encontrar la técnica, el truco, quizás no sea tan duro, sino saber dónde darle.